Solo hace falta una persona para cambiar tu vida. Tú. La edad, el trabajo, el tiempo. Todos son excusas de tu mente. Tus brazos se cansarán, tus piernas arderán, te costará respirar. Pero debes seguir. Cuando pienses en rendirte. Recuerda la razón por la que empezaste. El dolor es temporal, la gloria es eterna. Controla tu mente, para conquistar tu cuerpo. Cuando tus piernas y tu cabeza no puedan más. Tu corazón hará el resto. Al principio te preguntará, ¿por qué lo estás haciendo? Más tarde te preguntará, ¿cómo lo hiciste? Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Y recuerda. Un ganador, es un perdedor que nunca se dio por vencido. Con el esfuerzo de Dios, pero no tiene tiempo. Quienność, pero no tiene tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a mí. Quiennes appropriately, el confort al ser dios y suNext.